Productores agrícolas piden de manera urgente al gobierno federal de cumplimiento al precio del maíz que había anunciado y que se establecería en 4.150 pesos, pues el estímulo anunciado por Segalmex no garantiza un precio justo, aseguró Faustino Hernández, presidente de las comunidades agrarias en Sinaloa. De que nos iban a completar los 4.150, entonces esto tiende a la baja, definitivamente que va a la baja, porque todo el tiempo cuando estamos produciendo es cuando se dan estas cosas, entonces nosotros nunca ganamos, aquí trata de ganar, ganar, que ganen los industriales, que ganen los productores, pero sobre todo no queremos cargar en cartera vencida y sobre todo exigir el pronto pago, y en estos momentos si cobran los productores, van a cobrar 3.500, 3.600, pues a dónde da, no llegan ni a 3.900 pesos, entonces con todo respeto, pues esto no se vale. Detalló que con el nuevo esquema, el precio de garantía de 4.150 se estaría alejando de la realidad de los productores, debido a que la mayoría de la cosecha ya está contratada en base al primer anuncio realizado por la dependencia federal. Aseveró que pese a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de no cumplirse el pago por tonelada de maíz de 4.150 pesos, en general, para todos los productores, no descartan movilizaciones, debido a que es una problemática a la que se enfrentan todos los años, donde el afectado y quien recibe menos utilidades es el productor. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.